que el acuerdo adoptado por consenso, por unanimidad, ha sido el de fijar el precio de venta al público máximo de los test de antígenos para autodiagnóstico a 2,94 euros. Este precio, por debajo de los 3 euros, se va a aplicar a todos los test de antígenos para autodiagnóstico o de venta en las oficinas de farmacia y que su comercialización haya sido autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.